de la investigación de delitos de violencia de género contra las mujeres. Como ustedes pudieron percatar, nosotros atendemos muchas, muchas denuncias anónimas y reitero el agradecimiento de la Fiscalía a la población que confía en que nosotros las vamos a atender estas denuncias. Esta es una más. Y en esta denuncia, la información que se nos proporcionó fue que en ese lugar llamado o denominado Casa de Huespedes se realizaban actos de explotación contra menores de edad en materia de sexo. Y ese fue el objeto. En efecto, se localizaron ocho personas del sexo femenino que en nuestra apreciación y de acuerdo con las entrevistas que se hicieron, todas participaban en este tipo de actividad, solo que algunas personas, la mayoría eran adultas. Y nuestra obligación era proteger a la menor y por eso está en esa calidad de resguardo. Pero sí, las visualizamos como víctimas a todas ellas. Gracias.